No tiene miedo al que dirán. No es sorpresa para nadie que sea Pilar Eire, 72 años, quien esté a cargo de desvelar la verdad oculta detrás de la vida del rey Juan Carlos, 85 años, fuera de España y, sobre todo, una vez que llega al país, tal y como lo hizo ahora en la previa de lo que será la celebración de la jura a la constitución de la princesa Leonor. Dicho evento, sin la presencia del emérito, quedaría empañada, puesto que la hija del rey Felipe será la próxima reina gracias a su asistente. Juan Carlos no hubiera sido invitado, si no hubiera confirmado su asistencia, seguramente más de la mitad del elenco se hubiera caído de la función. Cristina y Elena hubieran causado baja, tampoco hubieran ido, por tanto, los sobrinos y habría resultado muy poco estético que esta celebración semiprivada hubiera estado copada por la familia de Leticia, Los Ortiz Roca Solano, con estas palabras, la periodista en su columna semanal dejó al descubierto una de las razones por las que el emérito estará presente el próximo 31 de octubre. Indudablemente, Pilar Eire sabe mucho más sobre la familia real de lo que habló a lo largo de su carrera profesional. De hecho, la comunicadora, en su visita al programa de Julia Otero, en Radio Onda Cero, se atrevió a decir lo que nadie se animó sobre el rey Juan Carlos y sus visitas a España, ya que es de público conocimiento que el esposo de la reina Sofía, pese a tener su residencia en los Emiratos Árabes, visita constantemente a sus amigos de Galicia, sitio donde también asiste a las competencias de San Juan Carlos. Viene a España como el que va a Las Vegas. Si bien se espera que el rey Juan Carlos esté presente el próximo 31 de octubre en el Pardo para ser parte de la reunión familiar por la jura de la princesa Leonor, fecha en que cumple la mayoría de edad, lo cierto es que hace una semana que el emérito se encuentra disfrutando de su tiempo en España, rodeado de amigos. De hecho, después de estar en San Senso, viajó a la Costa Azul en el avión privado de la familia Miller. Ante esta situación, Pilar Eire, en Julia en la Onda, fue muy crítica con el padre del rey Felipe, ya que considera que solo viene a divertirse, dejando una imagen pobre de quien reinó durante 40 años, viene.